¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, todo perfecto por acá. Nueva previa, previa rapidita, previa para que la vean mientras están desayunando. Así que bueno, espero que esté caliente el café, que estén acompañándolo con unos criollitos. Belgrano contra Deportivo Madrid, fecha 19, Estadio Abel Sastre. Ahí es la cita a partir de las 2.05 de la tarde. Juega el pirata, juega el equipo de Guillermo Farré. Y ya estoy recibiendo mensajes sobre la saga central que va a parar Guillermo. Ya que van a ser dos zurdos, van a ser Oliver y Meriano. Mi duda va a ser cuál se va a parar como primer marcador central y cuál como segundo. Por experiencia, supongo debería ser Oliver de 2, Meriano de 6. Por calidad, capaz que Meriano puede rendir mejor de 2 que Oliver. No sé, su posición es mía la verdad. O sea, me baso en la nada misma. A todo esto, ahora ven la tabla de posiciones. Madrid tiene 25 puntos, nosotros con 41. Y se enfrentan el segundo contra el tercero. En esta fecha, Brown de Adrogué-San Martín de Tucumán va a ser el lunes a las 8 y 10. A mí me invitaron a jugar al fútbol a las 9, pero voy a decir que no para ver solo ese partido. Así que alguno de nuestros dos perseguidores va a perder puntos, es una realidad. 23 goles a favor, 18 en contra, ganó 6, empató 7 y perdió 5. Ahora, estos números de local, ganó 4, empató 2 y perdió 3. Así que la verdad, el Abel Sastre para Deportivo Madrid no es una fortaleza. Eso también hay que marcarlo. Deportivo Madrid, de paso, ahora que vuelve a ver la tabla, muy cerca de su clásico. Brown de Madrid, que está 2 puntos por encima. Creo que ya se enfrentaron en este torneo y me parece que ganó Brown. Ganó en el equipo de Colasso, ganó el equipo del Tetecito. En el campeonato viene de empatar 0 a 0 con Riestra. El último partido de local lo perdió 1 a 0 con Güemes. Después fue a Floresta, empató 1 a 1 con All Boys. Y eso quiere decir que hace 3 partidos que no ganan en el torneo, su última victoria fue contra Gimnasia Mendoza 2 a 0 en condición de local. Dije que el último partido de local lo perdió contra Güemes. Antes de esa derrota había hilvanado 3 victorias consecutivas jugando como local este Deportivo Madrid que dirige Ricardo Pancaldo. Ya al final vamos a dar la posible formación de Deportivo Madrid. De paso sumó 4 refuerzos. Metió Madrid en el mercado de pases. Ahora mismo lo vamos a repasar. Es muy probable que por la hora que es y por la necesidad de que el video salga no le ponga ni media foto al video. Les aviso desde ya porque bueno, no llegó. Lo voy a hacer para el análisis y sí, le vamos a poner más onda. Los 4 refuerzos de Madrid. Lucas González, delantero, viene de Defensores de Belgrano. Estani Laujara, mediocampista, volante central, viene de Gimnasia. Jonathan Palacio, delantero de Nubels. Y Lucas Pérez Godoy, de último paso por Atlanta. Uno que conoce bastante la categoría. Este Lucas Pérez Godoy debutó ya en el partido contra Riestra. Se rumorea que además de Lucas Pérez Godoy, alguno de los otros 3 refuerzos seguramente esté en el banco de suplentes. Así que hay que ver cómo se para Deportio Madryn. Así que vamos a pasar a repasar su formación, les parece. En el arco, Jair Bonin, línea de 4 con Cristian González, Gonzalo Rocanieri, Sebastián Hernández y Alan Moreno. En la mitad de la cancha, Lucas Pérez Godoy, Federico Recalde, Nicolás Sánchez y Leonardo Marinucci. Marinucci, goleador de ellos, 4 tanto en lo que va del torneo. Mauro Peinipil o Lucas González, según esta formación. Lucas González, uno de los refuerzos. Y Rodrigo Castillo, ese sería el once de Deportivo Madryn. Antes de hablar del equipo de Guillermo Farré Banda, les recuerdo que estamos sorteando en mi Instagram la camiseta del partido de despedida de Matías y de Paolo, la camiseta alternativa junto a una gorra. En el comentario destacado va a estar el link para que vayan directamente y participan comentando cualquier gilada que quieran. Así que bueno, eso por un lado. Después agradecimientos por suscribirse, por me gustear, por comentar, por toda esa movida. Quizás, quizás el domingo haya un vivo. Así que bueno, seguramente lo tire por Twitter o por Instagram. Depende de cómo vaya la movida, cómo vaya el domingo. Pero va a estar al toque, al toque lo que sí va a estar el análisis. Así que suscríbanse y esperemos que sea tomando, empinando un ferne. Un fernecito de domingo me vendría espectacular para el horario así. De la siesta, de la tarde, de la merienda, un fernecito. Sería un lujo. Hablando del equipo de Guillermo Farré, cinco modificaciones. Tres obligadas, dos por el cambio de esquema. Mete mano Guillermo para ir de visitante. La cuota pendiente de este equipo en base al juego. No en base a los resultados, claramente, porque tampoco nos está yendo tan mal. Cuando a Belgrano le toca salir a jugar en algún otro lado, sí, es poco vistoso. Mientras repasamos la formación, vamos repasando quiénes se quedan afuera. En el arco, como siempre, está Nahuel, Tenazas, los As. Después del supuesto ofrecimiento del Colo-Colo, no me importa nada. Tenazas está en el arco de Belgrano y va a seguir estando, seguramente. La línea de cuatro con el Colo-Barinaga por la banda derecha. Los dos centrales se cambian. Los dos, obligatoriamente. Révola por acumulación de amarillas. No Varetti por molestia física no llegó. Entonces iría Oliver y Meriano. De tres, Tobias Ocega, que está cada vez más consolidado en esa banda en Belgrano, antes de pasar al medio campo y empezar a ordenar las fichas. Salen del equipo Mariano Miño, también acumulación de amarillas. Sale Bruno Zapelli, por una cuestión de esquema, entiendo, y sale Maximiliano Comba. Entonces, ¿cómo quedaría el medio campo y después la parte ofensiva de Belgrano? Longo, como siempre, como toda la vida, al lado suyo, Iván Ramírez. Le tengo fe para este partido. Le tengo, le pongo una cuotita, le puede dar una cuota de serenidad a este equipo. Ese sería el doble cinco. Después, por una banda, el turco Ibrahim Gessar. Por la otra banda, Gabriel Companucci. Así que van a jugar los dos bien abiertos. Y arriba, dos tanques. Como habíamos arrancado el torneo en su momento, juega el Coqui y sus bieles. Juega el tanque Vegetti. Y me gusta esta formación para ir a jugar a Madrid. Me gusta porque espera un partido agreste, espera un partido duro, un partido disputado, un partido donde la falta de espacios me parece que va a ser evidente. Y creo que entre Vegetti y el Coqui, que entre ellos dos se entienden muy bien, es una realidad. Cuando juegan juntos, me parece que cada uno comprende y conoce los movimientos del otro. Así que es una dupla ataque que me parece esperanzadora. Igual que el acompañamiento del turco Gessar, me parece que el que tiene que demostrar ahí es Companucci. Pero sí, Companucci tiene una virtud o ha demostrado en cierta forma una virtud que es su pegada, los centros, como ustedes quieran. No es que tiró 15 asistencias, está claro. Pero más o menos le pega bien a la pelotita. Más o menos puede enfocar alguna cabeza que ahí va a tener a su bieles, que ahí va a tener a Vegetti y que ahí puede tener hasta la subida del turco Gessar. Un tipo que de arriba sabe. Sí, ahora que lo pienso, obviamente, ¿por qué no Ulises Sánchez? Vaya uno a saber. Porque puede solucionar quizá el partido con lo que haga falta en los últimos 20, 30 y puede jugar en cualquier lado. Pero bueno, quizás queda esa espina para lo de la banda Ulises. Era él la realidad, ¿no? Porque Ulises podría jugar en el lugar de Companucci tranquilamente. Pero bueno, es decisión del técnico, es decisión de Farré. Me parece lógica. El que sabe, es el que está navegando, capitaneando este barco que marcha primero. Me parece que eso fue todo. Espero que vean el partido tranquilo, relajado, sin laburar. Y espero que nos encontremos tipo 5 de la tarde con fernecito de por medio para terminar el domingo alegre, contento. Depende de Belgrano, depende de Vegetti, depende de Longo, depende de Ramírez, depende de Gessar, depende de Guillermo Farré. Así que bueno banda, eso fue todo. Nos vemos en algunas horas.